¡Sí! ¡Mmm! ¡Piro! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Juanito para los que no me conocen y si te gusta el maquillaje y bla 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 te invito a que te suscribas a mi canal. En este video traigo algo muy chévere, según yo, y es que voy a estar probando la marca Catrice. Catrice es como de esas marcas que uno como que sabe que existe pero nunca dice ¡Oh! ¡Mónica la cosa de Catrice! ¡Quiero la cosa de Catrice! ¡Jamás! Lo mismo va a pasar con Essence y ese tipo de cosas. Esta marca la pueden conseguir en el éxito o en Colombia en Beautyholics. Y también en Colombia en el éxito. Bueno, resulta que tuve la oportunidad de que ellos me incluyeran en su lista de relaciones públicas, en su lista de PR, entonces realmente por eso es que voy a probar la marca por primera vez. O sea, ni la conocí. O sea, sí la conocí pero nunca probé nada de ellos. He visto cositas aquí por allá pero nunca he dicho como voy a comprar esto de Catrice. Entonces me parece muy buena idea como que me la hayan mandado para probarla y yo contarles a ustedes qué onda. Me mandaron varias cosas, me mandaron todo esto, así que muchísimas gracias Catrice. Sin embargo, eso no va a involucrar en lo absoluto mi opinión acerca de los productos en lo absoluto. Pues la verdad es que no, esto no me manipularán, me mandaron varias cosas, me mandaron paleta de sombras, polvo compacto, delineador, suerito, esmalte, primer, brillito, corrector, pestañina, hidratante de labios. Entonces, bueno, vamos a comenzar como uno por uno porque pues tampoco. Bueno, voy a empezar primero con este, se llama Catrice Hydro Plumping Serum. Dice que tiene 1.5% de ácido hialurónico, lo cual se me hace súper chévere, esto está muy, muy, muy de moda. Digamos como en las rutinas de skin care. Yo este ya lo he probado, la verdad y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, me gustó bastante. O sea, la piel se me hidrata de una manera brutal. Eso sí es muy grueso. Entonces, lo recomiendo más como para por la noche, porque es un suero bastante pesado. En realidad yo no me lo pongo así, me lo puse normal. Yo lo que hago es que pongo unas goticas aquí en mi mano, pero la textura sí es como bien, no sé, bien gel. Pues es bastante pesado, entonces para por la noche es perfecto. Igual aquí lo vamos a dejar absorber. Yo aquí ya tengo mis cejas realizadas. Entonces lo voy a dejar ahí absorber un ratico. Y mientras tanto vamos a pasar a los ojos. Yo ya tengo las cejas realizadas, como pueden ver aquí. Yo voy a empezar con la paleta de sombras. Esta es la Pro Slim Eyeshadow Palette Next Gen Nudes. Me imagino que gen significa Next Generation. Y está preciosa. O sea, de verdad que está... Bueno, nada, ya tiene unos tonos divinos. Voy a hacerle swatches a alguno. Como este que se llama Vision. Este que se llama Passionate, Bold, Dramatic. Y hacen más o menos... ¡Wow! ¡Qué están divinos! ¡Wow! Están divinos. Y hay unos que tienen como unas manchitas, no sé si alabran, a ver, como este. Esto me llama muchísimo la atención. Tiene espejito y está muy bonita. La verdad se ve costosa y eso me parece chévere. Aquí hay un corrector con lo que podría preparar el párpado, pero yo jamás hago esas cosas. Entonces, voy a estar haciendo como siempre lo hago, que es con mi Paint Spot de Mac. La prebase de Mac, la mejor. Y voy a estar utilizando una brochita para poder compactar bien la prebase. Voy a llevar también a definir. Voy a tratar de hacer un look bien a mi estilo, bien dramático. Esto es algo más o menos así. Ahora voy a coger mi famosa cinta, porque me encanta ese look como hacia arriba, se me hace súper top. Voy a coger una brocha bien compacta y voy a coger este tono bien oscuro que se llama Brave. Y voy a saturar bien la brocha para empezar a depositar... ¡Oh! ¡Oh my God! ¿Pigmento tiene? Voy a empezar a depositar esto en todo mi párpado. Esta prebase también le ayuda bastante, pero me encantó la pigmentación. Y ahora limpio un poquitico como en mi brazo o en lo que quieran. Y voy a empezar a difuminar un poquitico esos bordes. Ahora con otra brochita también, como puntual, voy a coger este tono que es un poquitico más oscuro que se llama Classy. Y voy a empezar a intentar difuminar como una partecita del borde. Pero sin ir perdiendo como los colores. Ahora voy a coger una brochita bien pequeña a difuminar. Voy a coger estos dos tonos combinados que se llama Novel o Noble e Instinct. Voy a combinar estos dos. La verdad es que la caída está como súper normal. Voy a empezar a difuminar ya bien este borde. Para que no me queden trazos. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a coger agua micelar. Voy a limpiar bien como todo el corte de cuenca que quiero hacer para tener un espacio limpio. Voy a repasar como esa parte que hicimos para que nos quede ya como súper topo. Voy a coger el tono bien oscuro que puse al principio y voy a retocar esta parte final. Y lo voy a llevar así como en diagonal. Ahora voy a coger este tono que se llama Love. Que es como un medio vino. Está bonito. Voy a seguir rellenando. Difuminando con ese otro café. Para que se vea como un toquecito rosadito. Ahora con una brocha bien pequeña voy a coger este tono que se llama Dramatic. Vamos a empezar a probar ahorita así las satinadas. Hermosa. Ojalá pudieran ver lo que yo estoy viendo. Wow. Oh my God. Está divina. Y ahorita voy a ir con esta que se llama Vision. Que es la más clarita. Y voy a terminar de rellenar todo. Esta está divina también. Oh my God. Eso está divino. Voy a coger un poquito esta que se llama Passionate. Que es como medio rosadita. Voy a poner en la mitad. Para darle como unos visitos. Provocary. Que es como más oscurita. Y esta la voy a usar bien aquí en la esquina exterior. Y vuelvo a difuminar con la sombra anterior. O más o menos así. Ahorita sí es la hora de la verdad. Voy a retirar. Pan. Oh my God. Está precioso. Voy a poner un poquitico más. Solo de este como naranja que se llama Noble. Voy a poner un poquitico acá. Para hacer más notoria la iluminación. Ahorita. Wow. La paleta me encantó. 10 de 10. Voy a probar este delineado. Que se llama Brush Ink Tattoo Liner Waterproof. Se llama Tattoo Liner. Entonces. Eso me hace pensar que es súper top. Con esta misma línea que tengo acá. Voy a guiar para delinear. La verdad es que la punta está súper fácil. Voy a dejarlo a sacar un tris para que no me manche. Listo, ves. Ya quedan los dos ojos. Ya me puse la base. La verdad es que esta prebase que ellos me mandaron. Que es No More Red. Literal como su nombre lo dice. Dice. No más rojo. Mi cara no es roja. Entonces no es algo que yo pudiera usar o probar. Entonces. Para clientas lo voy a usar. Pero por ahora no les puedo decir nada. Utilizando estas bases. De Maybelline. Estas son las Super Stay. Súper buenas. Y quiero que sepan que. Bueno. Les cuento que el contacto con este suero. Uff. Delicioso. Increíble. Quedó como pegajosito. Entonces la base se adhirió. Súper bien. Entonces para preparar la piel. Y si tienen tiempito. Se los recomiendo muchísimo. Estoy muy feliz con esta reseña. Todos los productos me están gustando hasta ahora. Voy a ir probando otros productos. Mientras sigo con la base. Ellos me mandaron estos dos productos. Este es como un hidratante de cannabis. Este lo he estado utilizando para el diario. Y les cuento que es. Increíble. Yo por los tapabocas y ese tipo de cosas. Tengo los labios súper resecos. Aparte yo no respiro por la nariz. Sino que mucho por la boca. Entonces. Mi boca es una cosa seria. Siempre está reseca. Y con esto. Increíble. A mi nada me funcionaba. Ni el chapstick. Ni nada. Solo la manteca de cacao. Lo cual es bien. También es válido. Pero este. Pues ya que me lo mandaron. Lo empecé a usar. Uff. Increíble. Voy a estar utilizando este. Mientras tanto. Que se llama. Volumizing Extreme Lip Booster. La idea es que esto. Te lo infle. Un poquitico. Entonces. Miren mis labios en este momento. Y vamos a ver si me los va a empezar. A. Inflamar. Que miedo. Pero. Vamos a ver. La idea es que. Los empiece a inflamar por el picante. Y otros ingredientes que tiene. Entonces. La idea es que me empiece a picar un poquitito. Tiene un poquitico de tono. Es más como brillo. Se ve muy lindo. Se ve muy saludable. Listo. Vamos a seguir con el. Concealer. Este es el corrector. Me tiene un poquitico nervioso. Se ve más claro que. No sé. Algo súper claro. Este es el. Instant Awake Concealer. Me encanta el nombre. De todos estos productos. Son como muy. Internacionales. Este es el tono más claro. Yo creo. Neutral Light. Yo de Neutral y de Light. No tengo nada. Mentira. Si soy Neutral. Pero Light. Gordos. Ahí fallaron. Pero bueno. Vamos a empezar. Esto literal es. Blanco. Oh my god. Literal es como. Me está empezando a picar. Los ojos. Tiene como mucha menta. Ese. Lit Gloss. Y me alcanza como. Molestar un poquitico. Los ojos. Pero bueno. Esto tiene el resto de mi base. Entonces voy a empezar. A difuminar. Bueno. No sé qué pensar. Tiene una cobertura media. Literal. Siento que ni se ve. Siento que al difuminarlo. Literal se desvanece. Es como que. Buenas tardes. ¿Dónde estás? Literal es como que. Ya no está. No sé. No sé si es que. No sé si es que se queda en la base. O qué. Pero. Pues. No sé dónde está. Voy a poner más. O sea. Que ustedes si lo ven. Es que yo soy como medio exagerado también. Esos de esos que. Hay que hacer como así. Entonces voy a poner. Más. Para estar bien. Iluminado. Yo estoy acostumbrado a correctores. Bien potentes. Por cierto. Recomiéndenme correctores. Por favor. Estoy en la búsqueda de mi corrector ideal. Mucha cobertura. Si se puede. Económico. Súper. Pero. Ya saben. Bueno. Creo que ahorita. Si se ve un poquitico más. Iluminado mi rostro. La barba se me sigue como viendo un poquitico. Entonces. Eso no me está agradando mucho. La verdad es que el coso no me está picando. El lip gloss. Yo acá tengo. Este polvo. Lo tenía en la mano. Que es el. Setting powder. Marifine. Waterproof. Sweatproof. Fixing. SP. F. D. SPF Deluxe. Este producto lo llevo usando aproximadamente dos semanas para el diario. Y me ha gustado. Lo que no sé es si esto lo puedo utilizar como para sellar. Yo no creo. Porque es como. No sé. Lo siento como chévere. Pero voy a sellar la mitad del rostro con este. A ver. Qué onda. Bueno si me pone mate como al instante. No saben que va a sellar todo el rostro. Vamos a usar todos los productos que me mandaron. Sobre todo acá abajo. Porque la base que estoy usando es como bien mate. El corrector si es como bien cremoso. Pero. Pero bueno. Listo. Dejámoslo ahí. La verdad es que para el diario me ha gustado. Yo me maquillo como tranqui. Dejámoslo ahí. Listo. Me voy a poner bronzer. Voy a acabar el resto de cosas. Y ya seguimos. Con. El resto de productos que nos faltan. Bueno bebés. Es que algo más o menos así. Les cuento que el corrector. O el polvo. Yo creo que es más bien el corrector. No se está. No la está dando como yo quisiera. Entonces. Voy a arreglarlo un toque. Voy a estar utilizando una brocha así bien compacta. Y la paleta de Alina Toro. Con este polvo acá. Que es como. Como que te ayuda cuando. El corrector no te funciona. Entonces voy a darle bastante cobertura acá. Para poder. Arreglarlo. Si ven. Vamos a seguir con la pestaña. Con la pestaña. Primero me las voy a. Encrespar. Porque yo tengo. Pestañas de vaca. Y. Yo siento la verdad. No mucha diferencia en los labios. O sea. Como que es más sensacional. Pero admito que el color es bonito. Eso sí es súper mentolado. Entonces como que. No me gustó tanto. Pero bueno. Esta es la pestañina. Se llama. Lashes to kill. Sexy volume. High volume. Eso supone que da volumen. Entonces. Ajá. Me imaginé que. El cepillo iba a ser así. Entonces. Voy a empezar a poner. Obvio con este look. Voy a poner pestañas postizas. Pero bueno. Eso es con una capa de aplicación. Tengo los ojos muy negros. Entonces probablemente. Ustedes no lo noten. Pero. Se ve bien. La mejor pestañina que he probado. No. La peor. Tampoco. Está como bien. Si no. Que es que mis pestañas también. Son como. Como que aburridas. Entonces no es como que yo pueda decir. Oh my god. Pero está bien. Está bonito. Me gustó el tamaño del cepillo. Solo que yo no sé si a ustedes les pasa. Pero las pestañinas es algo como que. Es como que da igual. Sobre todo en el medio en el que yo estoy. Porque yo casi siempre uso pestañas postizas. Entonces. Da igual. La mejor pestañina siempre va a ser la de Yuya. Yuya es mi pasión. La próxima semana vamos a hacer un tatuaje que dice. Amo a Yuris. O sea. A Yuya. Cuéntenme en los comentarios si ustedes también se van a hacer un tatuaje de Yuya. Para que hagamos un grupo en Whatsapp. Hablando de nuestro nuevo tatuaje. De Yuya. Yuya lo ma. Hagamos una cuenta de Instagram. Listo. Llegó la hora de la verdad. Con los labios. Voy a retirar el exceso porque. Ya me tiene harto esta sensación. Y ya. ¿Ven alguna diferencia? Yo la verdad es que es muy mínima. Pero algo así extravagante no. 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 Bueno me voy a hacer los labios. Me voy a poner pestañas post-tidas. Y ya vuelvo. Y bueno. Así quedó el look final. Me puse un labial rojo. Porque mi amor. Me obligó. No es tanto mi vibe. Pero me siento como. La dueña de la empresa. Listo para mandar a todo el mundo. Por las empanadas. Así no como empanadas. Los dientes se me ven súper blancos. Gracias al labial rojo. Eso es un buen tip. Quieren que los dientes se los vea súper blancos. Usan labial rojo. Con su tono azul. Bueno. Conclusiones finales. Me divertí haciendo esta reseña. Porque descubrí productos nuevos. Y chéres. Vamos a comenzar. Este primer. Ya saben que no lo probé. Pero. Les estaré contando. Por mi Instagram. Este hidratante. Me encantó. Me encantó. Me encantó. A primeras impresiones. Saben que les tendría que decir. Como a largo plazo. Si me funcionó. Si me arregló la piel. Pero para cosas inmediatas. Como preparar la piel. Y esas cositas. Detallitos. Uff. Brutal. Me encantó. Me encantó. Entonces este. Recomendadísimo. Corrector. No lo recomiendo. Porque. Simplemente. A mí. Personalmente. No me gusta la cobertura tan bajita. Tan hidratante. Y ese tipo de cosas. Sino más bien pesado. Seco. Potente. Entonces. Este es de esa. Como ese estilo. Si ese. Es más tus gustos. O prefieres algo. No. Potente. Este corrector. Si te va a gustar. Porque es muy hidratante. Entonces. Perfecto para ti. Este hidratante. De cannabis. Lo amo. Super mal. Lo re amo. Re amo. Re amo. Volumizing. No tiene nada. Entonces. Este. No lo recomiendo para eso. Un brillito. Ahí cualquiera. Pero. Nah. Pues. Es un brillo cualquiera. Entonces. El polvo. Lo uso para el diario. Yo te lo recomiendo más como. Para el día. Como para irte retocando. Y que no seas tan brillante. Perfecto. Porque es súper translúcido. Y matifica súper bien. Entonces. Para ese. Por esa función. Sí. Para sellar. Finalizar. Y ese tipo de cosas. No lo recomiendo tanto. Más bien para retoques. La parte está. Grande. Para eso. Sí me gustó. Pestañina. Una pestañina común y corriente. Nada en especial. Nada malo. Nada bueno. Hasta ahora. Pestañina normal. Me gustó muchísimo el cepillo. Entonces. Por el cepillo. Me fascinó. Finalmente. Lo que recomiendo. Que yo digo. Ya. Vayan. Ya mismo. A comprar esto. Al éxito. A Beautyhodics. La paleta. Los recuerdo. Se llama. Pro. Slim Eyeshadow Palette. De Next Generation Nudes. Perfecta. Colores neutrales. Ay. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Miren. El look que hice. Así como súper potente. Solo con una paleta. Entonces. La amo. Y saben qué. Yo estaba viendo como que tengo muchas paletas de colores y así. Y no tenía como una de nudes. Entonces ya la tengo. Entonces. Me encantó. Me gustaría probar muchísimas más cosas de Catrice. Bueno. Pensamientos finales. Estoy en shock. Estoy súper emocionado con esta reseña. Porque Catrice es una marca. Asequible. Económica. Súper fácil de encontrar en el éxito. En Beautyhodics. La pueden ver por internet. Y estoy muy emocionado. Haber encontrado una nueva marca. Que definitivamente voy a seguir utilizando. Y la van a ver muchísimo en mis videos. Tanto de Instagram. Como de aquí. De YouTube. Espero que les haya gustado muchísimo. Déjenme por favor en los comentarios. Qué otras marcas debería probar. Así descubrimos juntos cosas nuevas. Recuerden que subo video nuevo cada semana o trato. He estado muy juicioso las últimas dos semanas he subido. Entonces los invito a ver esos videos. El de Lady Gaga. Y el de cómo hacer que tu rostro sea más delgado en cámara con maquillaje. Y bueno. Déjenme en los comentarios también qué otros videos les gustaría que yo hiciera. Y por supuesto lo haría para ustedes. Estoy muy feliz de estar acá. De verdad que aquí entre nosotros estaba pensando en no hacer más videos. Pero aquí en este momento me siento increíble. Me siento súper feliz. Este es mi lugar. Y aquí es donde pertenezco. Entonces no me voy a poner ningún lado. Me porto un culo a los seguidores. Nos vemos en otra ocasión bebés. Los invito a que se suscriban y a que me sigan en Instagram como Juanito Makeup. En TikTok y en Firework. Les dejo todos los links en mi descripción. Nos vemos en otra ocasión. Y recuerda que las personas siempre hablan de más. Entonces démosle a ver qué hablar. Chao.